El Norte.se, toda la información local, nacional e internacional con un solo clic. Araceli y Jocelyn abrazan a su abuela de 60 años de edad. Las tres mujeres duermen en una estera, no tienen techo, amanecen con frío y padecen el fuerte sol de este verano. Tampoco tienen una cocina donde preparar los alimentos ni un baño para sus necesidades. No tienen luz ni agua potable. Con estas calamidades, las dos niñas de 4 y 7 años, junto a su abuela Cruz María Céspedes, han sobrevivido por un mes. Las lágrimas de la mujer expresan la impotencia que siente y la falta de un techo y un plato de comida para sus nietas. Hace dos años, el esposo de Doña Cruz murió luego de caer de un edificio. En ese entonces, ellos tramitaban una casa del Midubi. Él se murió, cayó de un edificio, trabajaba en el bañero. Tras la desgracia, no recibieron nada. Luego de la muerte de su cónyuge, la mujer fue a vivir con uno de sus cinco hijos en Quito y hace un mes decidió volver al barrio Santa Marianita en San Antonio de Ibarra. La mujer emprendió la aventura con sus dos nietas, Jocelyn y Araceli, junto a la madre de las pequeñas, Magdalena. Son 25 días que esta familia duerme en una estera que le regalaron los vecinos en un terreno que tiene la humilde mujer. En los días de sol, van a tomar sombra bajo un árbol de aguacate que hay en el terreno. Al llegar la noche, las cuatro mujeres se acomodan en una estera. Se cobijan con un plástico y con unas cobijas que los vecinos del barrio les dieron. Así es su vida. Mañana, desde las 9 horas, en el barrio Santa Marianita en San Antonio, los vecinos planifican una minga de solidaridad para ayudar a esta familia necesitada. Con cámaras de Eduardo Selly, Laura Castillo, El Norte Online. Grupo Corporativo del Norte. Somos la empresa más grande de medios de comunicación, marketing y publicidad de la región norte del país.